¿Tienes quito? Los quitos se me acabaron. Ah, bueno. Entonces, dos elotes, por favor. Dos elotes. Mamá, dos elotes. Colombianosenmexico.com Primer portal de la comunidad colombiana en México. Acá no va a caer, artista. Bueno, eso le va a interesar. No tiene nada que ver con Navidad. Ok. Y solo son unos días. Hoy ya acaban. Desde el 10. El 10, ok. De 10 al 14. A ver, las 12. República de Guatemala, el viaje de Quetzalcóatl. El artista como que quiere representar la plaga de los conejos en Australia. Que los llevaron como a mediados de siglo. Y esos, los conejos no existían ahí, los llevaron y se convirtieron en una plaga. Incluso acabando con especies autóctonas de Australia que ya ve que tienen como, como estas especies como el ornitorrinco, el equidna, un montón de, el canguro. Que son especies muy de ahí y llegaron esos conejos que venían de Europa y como que fueron una plaga. Es como en este capítulo de Los Simpsons que barba Australia lleva una rana y se vuelve una plaga. Ok. Creo que también es como una alegoría, bueno, una metáfora de lo mismo. Porque no todos son de la misma tamaño y tampoco están en la misma posición. Ay, sí. Será para dar algo como de perspectiva. Este es madurano. Ajá. Entonces, el otro, por favor. Pues es diferente al de Colombia, ¿no? Sí. Este es como cocinado con mayonesa, queso. Ajá. El de Colombia es asado. Y mantequilla. Y mantequilla solamente. Ajá. Y solamente es como por temporadas, como en diciembre. En la rueda. En el circo. En sí. Pero no es así como tan frecuente aquí que tú lo encuentras en cualquier escritura, que es como la comida normal de México. Entonces me gusta mucho como la comida. Es muy curioso de que cierren esta vía tan principal en, pues. Sí, pues esta es la avenida Juárez. Acá está la Alameda Central y Bellas Artes. Y pues esta gente. O sea, por acá normalmente hay muchísimos carros. Así que rara vez vamos a poder estar paradas aquí en la mitad de esta calle. Pues hoy por este evento de las luces, pues. Vino que ocurren por eventos especiales, por desfiles. Sí. Porque también el Día de Muertos sí vi que también hacía raro. Entonces supongo que son eventos especiales. Sí, sí, cierran. Hacen como un ciclopaseo nocturno. Ok. Y entonces cierran y algunas de ustedes estuve en el ciclopaseo. Sí, es divertido. Pintada de calavera. Me parece demasiado, o sea, como demasiado expresivo y hermoso. Como pone el biomapping en una estructura tan hermosa como Bellas Artes. Sí, muy bonito. O sea, como le da mucha expresividad y más carga cultural, como más épico. Sí, claro. Como es un edificio emblemático de la Ciudad de México. Entonces sirve como marco para este biomapping muy bonito. Y lo hacen en otras, como en otros edificios también importantes, como en la Catedral también lo han hecho. Ah, por Santo Domingo creo que lo han, pues. Ajá, también. Sí, le da mucha carga emotiva. Sí, como es una arquitectura tan bonita. Le sirve de marco. A las imágenes muy bonitas. Estoy así como embobada. Sí, está demasiado hermoso. Se está luciendo México con sus eventos. Me han tocado ya dos de los desfiles de muertos y ese me ha parecido. ¿Y pudo ver el desfile de muertos? Sí. No, yo no pude. Yo traté y el gentío era tal que no, no pude ver. Mire, esta es la Austería Santo Domingo. Es el restaurante más antiguo de México, desde 1860. Y ahí venden un plato muy típico de México, que es el chile en nogada. Generalmente solo lo hacen en septiembre, que es para las fiestas patrias, pero aquí lo hacen todo el año. ¿Es como el pozole que en las fiestas patrias? Sí, que solamente como en fiestas patrias. Bueno, solamente no. El pozole sí se vende como todo el año, pero se come en fiestas patrias. Este, como los ingredientes son de temporada, no lo hacen todo el año. Pero aquí sí, tienen todo el año, está muy rico. Por dentro es como un restaurante muy típico, muy colorido. Hay un señorcito tocando el piano. ¿Y cómo hacen los precios? ¿Es accesible? No, sí, tiene precios normales, hasta no es carísimo, no es un restaurante caro y está muy bien. Siempre que vienen de Colombia yo los traigo aquí a probar el chile en nogada. Ah, ok. ¿Y qué trae por dentro el chile en nogada? Carne molida y está como adobado con una cremita. Yo no sé bien cómo la hacen la salsa. Ah, de hecho ahí en la carta cuentan la historia del chile en nogada. Cómo se lo inventaron, o sea, por qué es típico de esta época. El caso es que está hecho como con uvas pasas, piña, nueces. ¿Sabes cómo ha grido el chile? Tiene granada, tiene los colores de la bandera de México. Porque el chile que es verde, la nogada que es blanca y la granada que es roja. Entonces son como la bandera de México. Ah, qué chistón. Interesante de que pongan como retratos de personas que han venido. Sí, pues tiene ellos como que autografían las servilletas y ellos las enmarcan y las ponen ahí. De hecho, por ahí leí que aquí venía mucho Agustín Lara. Y que comía romeritos, siempre pedía romeritos. Aunque le gustaba mucho y... ¿Los romeritos son qué? Los romeritos son una comida como de Semana Santa. Es extraño. Es como pasto en bolitas. Es como una bolita adobada, como de unas ramitas. Yo no sé, supongo que... No sé, vegetariano. Sí, es como vegetariano. Ok. Pero es rico, pero es raro. Me viene que han pasado muchos personajes por este restaurante. Artistas y políticos de todas. Y la especialidad es que son los chiles de nogada y la pechuga de ranchera. Este cuadro es de una torre de abadés. Es el cuadro más grande que ha hecho tu historia. Tiene cuadros en los Pimisi y en el Palacio Nacional. Es un trino de los 900, la iglesia de Santo Domingo. Es de las iglesias. De las primeras iglesias que hicieron aquí. Y tienen como costumbre firmar retratos de artistas. Antes todas las paredes de la hostería estaban firmadas por políticos y artistas. Más que pasó mucho tiempo y ya no se pudieron rescatar. Y siempre hay música en vivo. Sí, siempre. Menos lunes y desvestidos. Pero todos lunes. En el día hay piano, violín y bajo. Y en la noche canta la señora y la compañera también. Ah, qué genial. Y los chiles de nogada es el único lugar que hay chiles de nogada los 365 días. Salones para 100 personas. Y este se abre los domingos. Los domingos. En la temporada de junio a septiembre se abren todos los salones. Pero muy bien, pues es demasiado grande. Me imagino que en Días Patrios es muy lleno. ¿O qué es lo que más consume en Días Patrios cuando...? Chiles de nogada aquí y pechua de ranchera con atapaco. Todo está rico, todo, todo. Todo es rico. Hay carnes, hay pescado. Es que uno viene y uno piensa, ¿cómo no voy a comer chiles de nogada? Sí, sí, es como lo traicionado. Y lo tendrá pensar que el tiempo no borra esta historia de amor. Ay, 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 amor Ay, 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 amor